Fragmento del dúo del tercer acto en el Loenco, por el tenor señor Ibarne. Fragmento del dúo del tercer acto en el Loenco, por el tenor señor Ibarne. Fragmento del dúo del tercer acto en el Loenco, por el tenor señor Ibarne. Fragmento del dúo del tercer acto en el Loenco, por el tenor señor Ibarne. Fragmento del dúo del tercer acto en el Loenco, por el tenor señor Ibarne. Fragmento del tercer acto en el Loenco, por el tenor señor Ibarne. Fragmento del tercer acto en el Loenco. Fragmento del tercer acto en el Loenco. Fragmento del tercer acto en el Loenco. Fragmento del tercer acto en el Loenco.